Muy buenas noches, así les arrancamos con la información. Una menor de edad boliviana fue rescatada en Brasil. Su padrastro la sacó del país. Ella fue víctima de violacia. Según el informe, la adolescente de 14 años fue reportada como desaparecida en diciembre del año pasado. La madre la buscaba durante meses, pero fue hasta junio de este año que la menor de edad pudo utilizar un celular y llamarla. Le dijo que su padrastro se la llevó a Brasil y que la agredió sexualmente en reiteradas ocasiones. Esta denuncia de inmediato se activa también. Se aplica la investigación por el delito de violación y se puede tomar contacto con la tía de la menor que vivió en Brasil. Entonces se hacen los trámites ya correspondientes. Se la rescata en primer lugar. La niña fue rescatada y será entregada a su madre. El caso fue abierto por trata y tráfico de una menor de edad. Según informó el fiscal departamental, el padrastro y egresor será cautelado por ese delito.